Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar con nuestro curso de alimentación infantil en tiempos de escuela virtual. Ya está abierta la sala de MIT y vamos a esperar a que los participantes se vayan incorporando. Les platico un poco, este curso surge de la necesidad de buscar una alimentación equilibrada en tiempos de la pandemia, en tiempos de escuela virtual, sobre todo porque el tipo de alimentos que los pequeños necesitan en este momento es muy diferente a lo que normalmente estaríamos mandando como lunch a la escuela. Y sobre todo nos vamos a enfocar mucho en aclarar las dudas de cuáles son las diferencias entre un lunch, un snack, qué es una colación, cuánto debo dar, cómo lo debo dar y sobre todo buscar siempre ese equilibrio entre nutrientes y recetas terapéuticas que nos van a dar un plus, sobre todo ahora que estamos buscando mantener el sistema inmune equilibrado, ayudar a que los conocimientos fijen mejor o buscar la forma en la que evitemos ese desgaste emocional y que los pequeños se aburran más fácil. Así que espero que les guste mucho este taller y sobre todo que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Gracias.